Antes de seguir con la actuación, es justo y necesario reclamar un meritorio aplauso para nuestra rondalla, dirigida por el maestro Tony López. Sin su música no habría ni bailes, ni cantos, ni fiesta fotera alguna. Nuestra rondalla dará el acompañamiento a dos voces de nuestra escuela infantil de canto, que interpretarán sus cotas de estilo. Un fuerte aplauso para Izan y Candela. En el estilo fanfarrón, para que a ti te cantarán. El estilo fanfarrón, se inventaron la guitarra y la jota de Aragón. Y la jota de Aragón, para que a ti te cantarán.